Amigos de los medios que nos acompañan, con su permiso presidenta. Amor con amor se paga. El día domingo fuimos testigos de un proceso electoral en el que Morena y sus aliados salieron muy bien, hubo un gran resultado electoral y cosa que no se esperaba. La oposición en ocasiones maneja encuestas inteligentemente para no perder a sus seguidores, pero hacen que se engañe a la población. Las encuestas que vimos de Morena es como salió el resultado y es lo que no debemos de perder de vista. Vimos como Claudia Sheumann, la primer presidenta de México, la primer presidenta que tendremos en este país, pues salió con una abrumadora ventaja y es porque ella hizo un gran papel cuando estuvo al frente de la presidencia, hizo un gran trabajo y lo demostró un trabajo serio, un trabajo responsable y eso es lo que la gente percibió y por eso salieron a apoyarla. Ahora, no sé, no podemos olvidarnos el gran trabajo que hizo el presidente con todos los diferentes apoyos sociales que se dieron y les voy a poner, les voy a contar una anécdota que yo me enteré en unos comentarios de unos periodistas que cuando el presidente López Obrador ya era presidente electo, comentó que iba a aumentar al doble el apoyo a los adultos mayores, de 500 pesos lo iba a subir a mil y vi una en una de comentaristas de donde había gente de la oposición donde decían que era imposible, que no alcanzaba el dinero para subirle al doble a los adultos mayores y pues vemos, bueno vemos ahora que está en seis mil pesos el apoyo a los adultos mayores de 500 que se daban, que no sólo se dio a las personas que se acercaban a solicitarlo sino que se hizo universal, toda la persona que estaba registrada en cualquier este, en los bancos que era, subía jubilaciones, quedaban con edad, si tenían un registro solito les llegó su tarjeta y solito están recibiendo ese apoyo y los que no se han acercado y todos lo han recibido y eso les vino a cambiar la vida a muchas familias, a muchas personas y no voy a mencionar más de los apoyos, sólo uno, el de los adultos mayores, cómo cambió la vida de muchos mexicanos y esa es la lealtad que le tienen a este movimiento de transformación, ese dinero tal vez, quién sabe dónde estaba antes, en qué se iba, pero decían que no iba a alcanzar para aumentar de 500 a mil y ahorita va en 6 mil y pues son de las cosas que la gente agradece y por eso salió esa votación abrumadora que no se esperaban, pero no se esperaban porque también hicieron ese movimiento de tender esas encuestas que no eran reales y que mucha gente se lo creyó y ahora están manejando un tema de que hay un fraude, hemos estado viendo en redes sociales y en muchos noticieros que quieren manejar que hubo un fraude, que se movió los números, que se movieron muchas cosas, pues muchos de nosotros participamos y estuvimos cercanos en esas elecciones y vimos que la votación fue abrumadora y que a la gente apoyó la cuarta transformación. Aquí en Chiapas, con don Eduardo Ramírez Ailar, también se tuvo una un triunfo espectacular como no se había dado y claro, Eduardo Ramírez es un hombre que conoce el gobierno, que has trabajado desde los municipios, fue regidor, fue presidente municipal, fue diputado local, fue diputado federal, fue secretario de gobierno, conoce todos los diferentes niveles del gobierno, al final como senador hizo el papel más importante en el Senado que Chiapaneco alguno haya logrado, fue presidente de la Junta de Coordinación Política, presidente de la mesa directiva, líder de la bancada de Morena y ningún Chiapaneco nunca había estado en esos niveles y eso habla de la preparación, de la capacidad que él tiene, de la preparación que ha logrado y que se ha seguido instruyendo, es un hombre que conoce el estado, conoce los municipios, conoce los problemas de Chiapas y hay una gran esperanza, todos tenemos una gran esperanza en este cambio que Chiapas necesita, en este cambio que necesitamos y tal vez no tenga caso mencionar, pero hay muchos problemas que se han venido dando y que todos tenemos la fe que él va a lograr esos cambios y les digo que así pasa, no, lo mismo puedo decirles de Tuxtla, en Tuxtla había muchas encuestas, yo vi las encuestas que me enseñaron en Casa de Campaña del senador Eduardo Ramírez de Tuxtla, ya veíamos la gran ventaja que tenía el candidato de Tuxtla, Ángel Torres, sobre los demás candidatos y así salió la votación, entonces no debemos de estar creyendo a veces esas mentiras que me dice la oposición y que basado en estas encuestas falsas ahora quieren argumentar que hubo fraude, no sólo en nuestra ciudad, en el estado, sino en todo el país, entonces yo quiero decirle a la ciudadanía que no se crean, que no se crean todas esas mentiras que a veces la oposición usa para fortalecerse y que pues tal vez es inteligente, no, si no se les fuera a sus seguidores, pero que es importante poner los pies en la tierra y ser realistas y realmente reconocer este triunfo y este gran trabajo que ha hecho Morena y sus aliados al frente del país. Es cuanto Presidenta.